El alcalde de Nariño manifiesta toda la intención de hacer gestiones para que se pavimenten los metros faltantes en la vía de acceso al municipio. Con la pavimentación por completo de la vía principal al municipio de Argelia, solo Nariño de la subregión Paramo quedaría con un tramo de la vía de acceso al municipio sin pavimentar. Este sábado pasado por una gestión que realizamos la semana pasada en el encuentro de alcaldes hicimos una gestión y estuvo en nuestro municipio el secretario de infraestructura del departamento. Estuvimos visitando varias obras y una de ellas es el tema de Río Negrito donde están los mil metros más o menos que nos falta de pavimentación de la vía. Estuvimos mirando con el contratista la obra que se va a hacer sobre la quebrada Río Negrito, se va a hacer, es un puente de una gran dimensión porque ese es un punto riesgoso en la vía. Sumado a este tema, asegura si fuentes, otras vías terciarias serán tenidas en cuenta por parte de la Secretaría de Infraestructura Departamental. Y como otras gestiones estuvimos en la vía Nariño-Puente Linda, la vía del Renacimiento, estuvimos también visitándola y enterando al secretario de los pormenores de esta vía. Hay un compromiso también con el secretario para gestionar recursos. El teleférico o el cable aéreo del municipio de Nariño, también estuvimos allá con el secretario de infraestructura y también hay muchas posibilidades de que esta obra también comience a andar. Se hizo una gestión importante la semana pasada con todo el agradecimiento a la gobernación que fue tan gentil e inmediatez que tuvo para estos procesos. Teniendo en cuenta la apuesta de Nariño por el turismo, es importante que su vía principal esté completamente pavimentada, ya que el sector conocido como Río Negrito se encuentra en condiciones de intransitabilidad.